¡Agárrense en Skaplab Nebraska! ¡Porque este sábado 29 de julio! ¡Llega al Michos Arena! ¡El evento que estabas esperando! ¡Skaplab AG Societi presenta... ¡Rogelio Martínez! ¡El RM! ¡A fila bien la návaca, la pechera bien apretada! ¡Rogelio Martínez! ¡Y por Mazatlán en los lujosos antros! ¡Junto a mi plebada todos festejando! ¡Tárguero de buenos corridos! ¡Rogelio Martínez, el RM! ¡Música de tu y guitarra viejón! ¡La herencia del pueblo! ¡El apodo que doy a 50 y el calma más con el grosso! ¡Garret M.Belly 360! ¡Por Flow Mexicano! ¡Y yo, ni la persona me encontré! ¡Y yo, ni la persona me encontré! ¡Las puertas se abren desde las 8 de la noche! ¡Los menores son bienvenidos! ¡Boleto de vermenta! ¡En el Rincón Latino! ¡Tortillería Las Siete Américas! ¡El Chaparral Boots! ¡Y Restaurante Sinaloa! Para mayor información, márcale al Ciateño 308-225-1780 ¡Sábado 29 de Julio! ¡Hasta el Mitchell Sarena de Escavla, Nebraska! ¡El RM Rogelio Martínez!